Oración de gracias por las experiencias vividas en el día Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Bendito Dios, Señor de la noche estrellada que cubre mi habitación Gracias por la dicha de poder dirigirme a ti hasta ahora Esta noche apertura mi corazón cansado por el trajín diario Pero muy agradecido por todo lo que me permites vivir en tu compañía Lo bueno de llegar agotado hasta ahora es porque me has brindado de muchas oportunidades Para poder realizar mis actividades bajo tu bendición Gracias por el trabajo honrado que me das Por los estudios, el cuidado y la protección que le das a mi vida Padre Celestial, muchas gracias por todas las experiencias agradables que hoy tuve Porque estuve rodeado de personas que quiero mucho Y son muy valiosas en mi vida He podido disfrutar de su compañía Y compartir un poco más de sus historias De lo que les emociona el alma Y les atormenta el corazón Esta noche concedeles un descanso reparador Donde puedan depositar todo su cansancio Liberados de alguna culpa O de algo que los pueda inquietar Y abrázalos en tu misericordia, Señor Para que no encuentren mayor refugio que el tuyo Y puedan constantemente aprender más de ti Gracias también, Señor Por los momentos complicados que hoy viví Donde las cosas no me salieron a mi favor Y me dieron amargos tragos de dolor y preocupación Al sentir que no podía tener alguna solución Por las personas difíciles que probaron mi paciencia Pero que sin embargo, tú no me dejaste solo Todo lo que permites y lo que no Son para fortalecer mi fe Y engrandecer mi alma ante ti Enséñame a poder comprender y valorar Lo que a diario me das Desde tus paisajes Las personas Y las diversas oportunidades de sentirme amado Y protegido por el escudo de tu amor desmedido También no quisiera dejar pasar la noche Sin antes ofrecerte unas disculpas, mi Señor Porque quizás no fui muy asertivo con algún hermano Porque a veces el ego no me deja actuar con humildad y sencillez O porque tal vez no he sido muy agradecido Que al cerrar los ojos, mi mente y mi cuerpo Puedan descansar con la seguridad De que eres mi fiel guardián Y velas por mí esta noche Abrázame, dulce Padre Que soy como un niño necesitado de ti Y si así lo quieres Regálame un hermoso amanecer Repleto de bendiciones Donde pueda consagrarme nuevamente a ti Y ser tu humilde servidor Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Por eso, hermanos míos A quienes tanto quiero y echo de menos Que son mi alegría y mi corona Sigan así Firmes en el Señor, amadísimos Ruego a Evodia Y también a Sintike Que trabajen juntas en el Señor Y a ti, Sísigo Te pido que las ayudes No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio Lo mismo que Clemente Y los demás colaboradores míos Cuyos nombres Están escritos en el Libro de la Vida Estén siempre alegres en el Señor Se lo repito Estén alegres Y tengan buen trato con todos El Señor está cerca No se inquietan por nada Antes bien En toda ocasión Presenten sus peticiones a Dios Y junten la acción de gracias a la súplica Y la paz de Dios Que es mayor de lo que se puede imaginar Les guardará sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús Por lo demás, hermanos Fíjense en todo lo que encuentren de verdadero Noble, justo y limpio En todo lo que es fraternal y hermoso En todos los valores morales Que merecen alabanza Pongan en práctica todo lo que han aprendido Recibido y oído de mí Todo lo que me han visto hacer Y el Dios de la paz estará con ustedes Sentí mucho gozo en el Señor Al ver florecer en ustedes Esa preocupación por mí En realidad pensaban en mí Solo que les faltaba una ocasión No digo esto porque esté necesitado Pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia Estoy entrenado para todo y en todo momento A estar satisfecho o hambriento En la abundancia o en la escasez Todo lo puedo en aquel que me fortalece Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas Filipenses Ustedes saben que en los principios de la evangelización Cuando me alejé de Macedonia Ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos E ingresos Excepto ustedes Durante mi permanencia en Tesalónica Me mandaron dos veces todo lo que necesitaba No es que yo busque regalos Más me interesa Que la cuenta de ustedes vaya subiendo Por el momento Tengo todo lo que necesito Y más de lo que necesito Tengo de sobra con lo que Pajodito Me entregó de parte de ustedes Y que recibí Como un sacrificio agradable a Dios Y cuyo olor Sube hasta él Mi Dios a su vez Proveerá a todas sus necesidades Según su inmensa riqueza En Cristo Jesús Gloria a Dios nuestro Padre Por los siglos de los siglos Amén Saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús Los saludan los hermanos que están conmigo Los saludan todos los hermanos de aquí Especialmente los del Palacio del César La gracia de Cristo Jesús La gracia de Cristo Jesús el Señor Sea con su Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora El credo La salve Y el ángel de mi guardia Creo en Dios Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ángel de mi guardia Mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal de Youtube Oraciones Adiós